No lo pierdas, al Dios de tu vida, nuestro mejor amigo, Espíritu Santo, en esta noche queremos decirte, únsanos, rendimos nuestra vida a ti, queremos tu gloria, tu gloria en nuestra vida, en nuestra casa, aleluya. Mi Señor, me me conoces, quebranta el mi corazón, me confunde a tu palabra, me enche mi, adete en mi, Si a ti es sorte, entonces, usa-me, Señor, usa-me, como un farol que brilla a noite como, Ponte sobre as armas como abrigo no deserto, com flecha que acertam ao eu, quero ser usado da maneira que te atraves, em qualquer hora, em qualquer lugar, Es aqui a minha vida, usa-me, Señor, usa-me, Señor, usa-me, Señor. Señor, tu me conoces, quebranta el corazón, me confunde a tu palabra, Tu gloria en tu corazón, me confunde a tu palabra, Y adete en mi, bien, trinta del corazón, me confunde a tu palabra, Tu gloria en tu corazón, me confunde a tu hablando, Sus creencias, quebranta el corazón, me confunde a tu palabra, 출 de、 tu, gloria en tu corazón, teAL CORE DE, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!